Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida y la despreciaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho Que para olvidar, es preciso llorarme de vida O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho Que para olvidar, es preciso llorarme de vida O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata, te tiende en la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La muerte muy pronto tendrá que llegar No me fijas más, yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar, y ese no soy yo Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres solo Déjame, cuando el amor se cae, no es pobre de más Que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua no la piensas, bebé Es preferible dejarla correr Oh, 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 oh Tierra Hablemos ya, no quiero estar adaptado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres no No déjame, cuando el amor saca más por demás Que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua me habla Piensas de beber, es preferible dejarla correr ¡Gracias! 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 A ver si te podría ver por algún agujerito ¡Gracias! 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 Y es Navidad que alegría, tenemos por la felicidad ¡Ada Rorro, niño Rorro! ¡Ada Rorro, duerme ya! Todos te adoramos felices, los ángeles cantarán Y que el niño Dios bendiga, que siempre haya amor y paz Te quiero dar las gracias Señor Por darnos al niño Dios en esta Navidad Y por traer a nuestro hogar tu amor y tu paz Un año más de sonrisas que me hiciste vivir Y cuando lloramos juntos tu presencia estaba ahí Y es Navidad que alegría triunfo la felicidad Ala rorro niño rorro, ala rorro duerme ya Todos te adoramos felices, los ángeles cantarán Y que el niño Dios bendiga, que siempre haya amor y paz Era un 5 de febrero que hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente para poder disparar José era un gran amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó ahí en la huina, nadie podía imaginar Miguel llegó a la huina, nadie lo pudo evitar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Cinco brazos tiró, Miguel pronto se acercó Como en la judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede dudar De morir como los hombres, algunos vi hoy al contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo de cartacabal De las broncas que tenía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Paxingán De pronto miró un retén, el cual se logró burlar Quería mucho a su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te las pide la vez, te cuestas y las das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Pistolas son las que sobran, la vida no hay que jugar La felicidad, la felicidad, la que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal Que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible estar así Ya no nos queda más Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad Es quien llama Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal Te has de dominar Te has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad Es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Si no hubo nada Adiós, adiós La libertad Es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás Corazón traicionero De quien esta vida Que la se la paga Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas Lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio Traiciones me has dado Pero ya verás Corazón traicionero Corazón traicionero De quien esta vida Que la se la paga Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas Lo que sufre mi alma Muevelo, 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 sin parar Vamos, vamos se siente algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio, porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento, porque el momento ya casi llegará Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 sin descansar Vamos, vamos se siente algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio, porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento, porque el momento ya casi llegará Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 sin descansar Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 sin descansar Muevelo, 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 muevelo sin parar Muevelo, 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 muevelo sin descansar Tierra Calde 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 Volve a ver Me dijo sonriente que aquí la esperara Que ella volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Y aunque pase el tiempo no la dejo de querer Por las noches la sigo Sigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles me sigo llorando Porque ya no va a volver No llores por ella Trata de olvidarla Tal vez no te amaba por eso se fue Piensa que es feliz y que nada le falta Posiblemente fue mejor no ser No puedo dejar de sentir sufrimiento Pues no sé el motivo por qué me dejó Déjame pensar y soñar con sus besos Y que nuevamente me entrega su amor Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles me sigo llorando Porque ya no va a volver Porque ya no va a volver Que sacrificio olvidarte Si te quiero Como se quiere A un amor que es el primero Hazle que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si tú no vuelve Que jamás te vuelva Y jamás te vuelva A ver Dios Dios Señor Dios Santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor Que fue El primero Hazle que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Soy de Dios y jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, sin querer por ti suspiro Qué mala suerte el haberte conocido Pues te dejaste ser Dios y jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Una esperanza de mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te dejaste ser Dios y jamás te vuelvo a ver ¿Qué importa que me digan arrastrado? No le hace que me digan que estoy mal No soy el último ni el primero Que por una mujer ha de llorar ¿Por qué me enamoré de algo imposible? Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo ¿Por qué me enamoré de algo imposible? Si a ti solo te gusta vacilar Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Cien por ciento para ti Me entregué con gran firmeza Siempre te hago feliz Aunque me cueste más penas Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida Mi parte desconocida Mi parte desconocida Y te hizo perder el control Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar Como diablos te aterrizo Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero Y yo FURA 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 Iro na cali Iro na cali Vivo pensando en ti, siempre vivo Me acuerdo de ti y suspiro Sin ti mi vida no puedo estar Sueño que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo, es que te amo, te amo y te extraño Te juro amor, la soledad no hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo, es que te amo, te amo y te extraño Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas, me voy a matar Y se que se va, tierra cae Sueño que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo, es que te amo y te amo y te extraño Te juro amor, la soledad no hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo, es que te amo, te amo y te extraño Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas, me voy a matar ¡Victoria! 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 Estaba triste Estaba solo Cuando un día hermoso encontré a tu mamá Siempre soñaba Que ya nacías Naciste y lloré de felicidad Tienes tres años Tienes tres años Qué alegría Bendito mi Dios que nos hizo llegar Por eso queremos abrazarte y cantarte ¡Victoria! 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 Ya cumpliste Tus tres años Qué felicidad ¡Victoria! ¡Victoria! Mi princesa Yo te quiero felicitar ¡Victoria! 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 Yo te quiero Siempre, siempre Te voy a cuidar Tienes tres años Tienes tres años Qué alegría Bendito mi Dios que nos hizo llegar Por eso queremos abrazarte y cantarte ¡Victoria! 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 Ya cumpliste Tus tres años Yo te quiero felicitar Victoria, Victoria Yo te quiero, siempre, siempre te voy a cuidar Victoria, Victoria Victoria, Victoria Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Luis cero de la mañana Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va De cero de la mañana, préstame tu claridad ¡Gracias por ver! 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 Audio Jungle 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Oroz